Las necesidades íntimas y sexuales en el espacio deberían ser discutidas. Investigadores piden que el tema sea abordado por las misiones espaciales. Un grupo de expertos en el comportamiento humano hizo la petición. Aseguran que si aspiramos a ser una especie interplanetaria, hay asuntos que no pueden quedarse por fuera de la discusión. La conquista del espacio siempre ha sido uno de los sueños del hombre. Cada vez estamos más cerca de lograrlo. Incluso los hitos cumplidos pueden ser para muchos la conquista misma. La carrera por la exploración del espacio exterior ha evolucionado tanto que la posibilidad de hacer turismo fuera de la Tierra ya es una realidad. Pero un grupo de científicos llamó la atención sobre un tema que no se ha tocado y que, según ellos, debería preocupar tanto como el desarrollo mismo de los programas de viajes extraterrestres. Investigadores expertos en psicología de la sexualidad aseguran que el amor y el sexo son temas que deben considerarse desde ya ante la realidad de los programas de viajes humanos al espacio en misiones de largo plazo y la colonización de Marte. Dicen que no podemos seguir aspirando a ser una especie interplanetaria sin abordar la sexualidad, una de las necesidades naturales que tendrán los astronautas o futuros habitantes extraterrestres. Afirman que la expansión en el cosmos implica aprender a reproducirnos de manera segura, construyendo vida íntima placentera en el espacio. La petición que hace el grupo de expertos es que dichas misiones o programas espaciales adopten la nueva disciplina que llamaron sexología espacial y que se basa en el estudio científico integral de la intimidad y la sexualidad extraterrestre.